Y estos dos decretos que son el reconocimiento de la igualdad de género y el otro decreto también que permite que los bebés de matrimonios igualitarios sean hijos, porque son hijos. Es un inmenso día de reparación, lo dije el día que promulgamos la ley de matrimonio igualitario y que estaba muy feliz porque era un día en el que le habíamos dado derechos que ya teníamos muchísimos y que otros no tenían, o sea, no le habíamos quitado nada a nadie. Estamos marcando rumbos no solamente en la región sino en el mundo. El otro día leía que en Francia, la France, la cuna de las libertades y de las igualdades, la cuna de la revolución francesa, estaban por aprobar también la ley de matrimonio igualitario. Y me sentí muy orgullosa de ser vanguardia en estas cosas. La verdad que me siento muy orgullosa. Y esta es la sociedad que queremos, una sociedad de reparación por todo lo que tuvieron que pasar hasta llegar a este momento, de igualdad por lo que estamos logrando. Fíjense que todavía nos falta mucho para otras igualdades, igualdades sociales, pero que te nieguen la igualdad de tu elección de vida, de tu elección sexual, de tu sentimiento como hombre, como mujer, que te nieguen ahí a los mellizos que están tomando la mamadera, que son diferentes a cualquier otro niño que nace de un matrimonio heterosexual. Es no reconocer los tiempos que corren, es no reconocer inclusive cosas que parecen novedosas, pero que si una escarba en el fondo de la historia, vienen desde el fondo de la historia. También quiero agradecerles hoy porque todo lo que han logrado ustedes, acá hay múltiples organizaciones de hombres, de mujeres argentinos que han luchado por el matrimonio igualitario, por la igualdad de género, en fin, por todo lo que hace a reparar igualdad. Quiero agradecerles a todos y cada uno. ¿Viste que siempre en todas las luchas falta gente? Porque los que luchan se van. Los que luchan, yo siempre digo que los que no les importa nada, esos están siempre frescos y rozagantes, ¿viste? Parece que recién acaban de salir de la ducha o de tomar sol. Y bueno, siempre digo que los que han luchado mucho siempre o se van antes o estamos más deteriorados, pero es preferible vivir un poco más desgastada que vivir como una flor o mariposa siempre sin haber logrado nada. La verdad que quiero agradecerles a todas las organizaciones que han luchado, que siguen luchando y que van a seguir luchando por seguir ampliando derechos en esta Argentina que sigue creciendo, creciendo económicamente, creciendo socialmente y creciendo culturalmente, porque la igualdad es basamento en el crecimiento de una cultura, de toda una sociedad. Gracias y en todo caso, perdón por haber esperado tanto, como vos que tuviste que esperar 42 años. Pero bueno. Gracias a todos y a todas. Gracias.